La alegría es un elemento característico de aquellos que viven la gracia, la presencia de Dios. De aquellos que no le puede derrumbar una tormenta, una enfermedad, de aquellos que conocen el camino de Dios, de aquellos que viven en comunión con Dios. Es la alegría. La alegría nos enseña a reconocer a Dios, nos enseña a engrandecer a Dios. La alegría nos enseña a vivir en medio de la tormenta sin que se nos vaya la paz, sin que nos derrumbe el ambiente que nos toca en ese momento vivir. Esa es la alegría. O sea, la alegría es como un instrumento para darnos a conocer la grandeza de Dios, la compañía de Dios, las maravillas de Dios. La alegría es como un canal que nos lleva a entender que Dios no se va nunca, que Dios siempre está, que Dios no se muda. O sea, que Dios está presente aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y por eso me encanta cuando el ángel Gabriel va donde la Virgen María, lo primero que le dice, alégrate, importante, alégrate. Como indicando, van a llegar muchos momentos difíciles, pero no podrás perder la alegría porque tú confías en Dios. Llegarán momentos duros, pero no permita que se te vaya la alegría, porque si te va la alegría, entonces siente a Dios lejos. Mire que interesante, alégrate, dice el ángel de la Virgen María. Primero alégrate por la gran noticia que te va a llegar, alégrate. Alégrate María, porque tú fuiste elegida por Dios. Alégrate María, porque Dios se fijó en ti, alégrate. Importante, hoy yo también a ti te quiero decir, alégrate, porque tú tienes la vida. Alégrate, porque tú conoces a Dios. Alégrate, porque Dios se ha fijado en ti. Alégrate, porque este día de hoy tiene tus ojos buenos, tu vista buena, tus oídos buenos. Puede hablar, puede comer sin dificultad, tiene comida, etc. Alégrate, una gracia grande, una gracia grande. Por eso no podemos perder la alegría por nada. La Virgen María no perdió la alegría por nada. Y ese alégrate conlleva también, como indicando, sí, el que sigue a Dios tiene prueba. El que sigue a Dios tiene momentos difíciles. El que sigue a Dios tendrá que cargar con la cruz. Bueno, todo esto envuelve esa palabra de alégrate. Pero ese alégrate significa que Dios será fiel, fiel a la promesa. Que Dios siempre está ahí, presente en todo momento difícil. Que Dios no se va. Que Dios siempre está ahí, cargando precisamente el dolor el que tú pasas. Bonito todo esto. Por eso la Virgen María, ella llevó con tanta alegría la cruz. La cruz del dolor. La cruz de la incomprensión. La cruz de la crítica a su hijo. La cruz de tantos que se abalanzaban contra Jesús. Y ella mirando y no podía hacer nada. El silencio de María, la gracia de María. Por eso hoy yo te invito a alegrarte. Alégrate, aunque estemos en un momento difícil. Alégrate, nunca pierdas la alegría. Alégrate, aunque tú veas lo que venga encima de ti. Alégrate, alégrate. Porque si tú crees, si tú tienes fe. Bueno, porque venga lo que venga, no podrá quitarte esa alegría. Si tú tienes fe, no podrá poner intranquilidad en tu corazón. La tormenta que estamos viviendo. El coronavirus que nos está llegando. Los que se están muriendo cerca de nosotros. Hay que siempre estar alegre. Mire, la alegría no se puede ir. Yo en una vez le comentaba a ustedes. Comenzando esta pandemia. Lo del sacerdote que murió allí en Italia. Aquel hombre santo. Que él con alegría en el ventilador. Decía, vio cerca de él a un joven. Y pidió que le quitaran el ventilador a él. Y ponérselo al joven que estaba ahí. Como indicado. ¿Qué alegría? Es la alegría de la entrega. Es la alegría del conocimiento a Dios. Es la alegría de la comunión con Dios. Es la alegría de la salvación. Es la alegría del cielo. Y aquel sacerdote pidió que le quitaran el ventilador. Y que se lo dieran a él. Al joven que estaba cerca de él. Y decía él. Nos vemos en el paraíso. Mire que bonito. La alegría. El gozo. De saber que no iba a morir. Primero. Permite la vida para aquel. Es capaz de dejar que él muera. Para darle vida a aquel. La alegría del resucitado. El gozo. Y dice. Se cuenta que bueno. Yo también lo vi en un mensajito. Que él levantaba el rosario. Levantaba el rosario. Comunicando. María estaba con él. Y decía él. Nos vemos en el paraíso. Que gracia tan grande. Que alegría tan grande. Saber. Que en momentos difíciles. Se cuenta con Dios. Es la alegría. Del que vive la comunión con Dios. Es la alegría de saber. Que Dios no nos abandona. Es la alegría de saber. Que Dios está. Y que Dios camina con nosotros. Querido hermano y hermana. En este tiempo te invito. Realmente a gozarte. En la presencia de Dios. Y no perder esa paz. Ese gozo. Que Dios ha puesto en ti. A pesar de la pandemia. Que Dios te bendiga.